¡Bienvenidos a mi gente bonita de Hablemos Arte! Mi nombre es Roberta Villarreal y estamos de regreso, señoras y señores. Ya sé, ya sé que ya tenía un buen de tiempo de no aparecerme por acá, de no grabarles video, pero oíganse, me está yendo la vida de las manos. Entre masterclases, el Instagram, que si regresamos o no con el podcast, en fin, un buen, buen de cosas. Pero estamos de regreso y eso es lo importante. Así que vamos a empezar con el tema del día de hoy. Como ya saben, tengo ahorita, ahorita, si estás viendo el video justo cuando lo subí, tengo abiertas las inscripciones para mi masterclass de Frida Kahlo. Que si no te has inscrito, te voy a dejar la liga aquí abajito. Frida Kahlo es una de las artistas más importantes de toda la historia. Y si hablamos de artistas mexicanos, probablemente es la primera en ser nombrada. Sus obras se han llegado a vender hasta por 8 millones de dólares. Hay algunas que apenas se van a subastar y que esperan que llegue a los 30 millones de dólares. Imagínense eso. Entonces, ya sea por valor económico, valor histórico, lo que quieras es muy, muy importante. Sin embargo, hoy quiero hablar de un tema y sí me voy a explayar en la introducción para que no pongan aquí abajito. El video empieza en el... Sí, voy a hablar para dar tantita introducción. A lo largo de todos estos meses de investigación, llegué a darme cuenta de algo bien importante. Es que cuando hablamos de Frida Kahlo, por ejemplo, algo que está bien, bien presente para hablar de su historia, de su trabajo, es su accidente y su relación con Diego Rivera. Creo que son muy pocas las personas que nos hablan exclusivamente de la obra de Frida Kahlo. Pero, por supuesto, hay que entenderlo. La obra de un artista está completamente ligada a su historia personal, al contexto en el que vivió. Entonces, es imposible que una obra sea 100% ajena al artista que la hizo. Siempre va a estar presente de alguna forma u otra el punto de vista del autor. Y ahora bien, el tema que a tratar no es si el arte es subjetivo, objetivo, si está separado del artista o no, sino creo que lo que necesitamos hablar el día de hoy es que cuando nos enteramos de los chismes que rodean al artista, cuando conocemos su historia personal, ya empezamos a ver su trabajo con otros ojos, ¿no? Y esto no precisamente tiene que ser malo, porque a final de cuentas nos ayuda a entender al artista y cómo es que llega a esa pieza que tú estás viendo frente a ti. Pero, ¿qué pasa cuando dejamos de ver a la obra como tal y ponemos en primer plano la historia del autor? Hoy vamos a hablar de un tema sumamente controversial y este es... Los artistas que han sido romantizados por su enfermedad. Y pues claro, el amor vende, la felicidad vende, estas historias de sueños cumplidos venden. Lo malo aquí es que esta romantización se puede dar en situaciones positivas como negativas. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto series o películas que romantizan la ansiedad o la depresión? Esto, por supuesto, no está nada ajeno al mundo del arte, ni tampoco algo que pasa exclusivamente con Frida Kahlo. Así que quiero que hablemos el día de hoy de tres artistas que han sido idealizados y romantizados por sus padecimientos. Quiero que agarres una libretita si quieres, que hagas tus notas, porque quiero que al final de este video me lo pongas en los comentarios todo lo que ha pasado por tu cabeza, todo lo que opinas, si sí o si no. Pero antes de empezar y como siempre te quiero recordar que si a ti te gusta aprender de la historia del arte de la manera más fácil, entretenida o digerible, no olvides darle suscribir aquí a este botón de suscribir o irme a seguir a todas mis redes sociales, inscríbete a mis clases, lo que quieras, cualquier duda y sabes dónde encontrarme. Ahora sí, una vez dicho esto, vamos a empezar. Número uno, Vincent Van Gogh. Por supuesto, usted tenía que llegar al puesto número uno. Creo que Van Gogh es uno de los ejemplos perfectos para esta discusión, porque aunque sea uno de los post impresionistas más importantes para la historia, es raro hablar de su obra sin mencionar de su internado en el hospital psiquiátrico de Saint-Rémy y finalmente de todos los trastornos de los que padecía. Por un lado, el impresionismo y el post impresionismo fueron estos movimientos que buscaban plasmar las cosas tal cual los veía el ojo del artista. Sin embargo, ni a Monet, ni a Renoir, ni a Gauguin se les romantiza tanto como a Van Gogh, que incluso, creo que más aclamado por su obra y por su trabajo, se le aclama más por tener esta enfermedad que lo persiguió por años. Y ok, tras analizar muchísimas cartas que le escribe Van Gogh a Theo, Van Gogh, a muchos de sus compañeros, expertos han llegado a la conclusión que efectivamente Van Gogh padecía de muchísimas cosas. Y además de todo esto, creo que la historia personal de Van Gogh y esta presión constante que sentía por crear arte, lo llevó a empeorar todavía más cuando comienza con su alcoholismo y su malnutrición. Esto fue lo que ya todos conocemos, lo que lo lleva a esta crisis donde presuntamente se cortó la oreja, que eventualmente lo llevarían a internarse, que lo llevaría a crear la gran noche estrellada. Pero ahora bien, Van Gogh fue un artista sublime, eso no lo voy a negar. Su obra se ha caracterizado por ser emocional, por ser profunda, por ser experimental y subjetiva, por tener esta carga emocional fuertísima, a pesar de que lo único que tengamos frente a nosotros pueda ser un florero o unos zapatos. Sin embargo, a menudo nada más se le conoce como este artista que se cortó la oreja. Se romantiza por ser este joven incomprendido que se quita la vida a tan corta edad. Y aquí es donde el asunto se pone interesante, porque, a ver, les voy a poner los dos lados de la historia. Y aunque ya te sepas esto, la conclusión va a ser distinta. En el 2011, Stephen Naife y Gregory White Smith publicaron el libro de la vida de Van Gogh, donde por primera vez en la historia se desmintió que Van Gogh se había suicidado. Esta conclusión fue gracias a todas las cartas que le manda Van Gogh a Teo, donde Vincent habla del suicidio y que eso es algo a lo que nunca recurriría, el ángulo en el que encontraron la bala que mató a Van Gogh, que decían es imposible que él mismo se la haya hecho, y finalmente que nunca encontraron el arma. Hasta que llegan a dar con el nombre de René Secretan, el supuesto asesino de Van Gogh, que probablemente lo haya matado por algún asalto o algo. Sin embargo, escuchen bien esto, hay otros autores que están directamente ligados con el museo de Van Gogh de Amsterdam, Tilburg y Middendorp, dijeron que esta teoría que sacaron estos expertos en aquellas épocas es completamente falsa. Defendieron a capa y espada de que Van Gogh sí se había suicidado. Ahora, tú estarás con el ojo cuadrado, ¿a quién le creo? No, pues le tenemos que creer, obviamente, a los que trabajan en el museo de Van Gogh, ¿no? Creo, aquí les va esto, lo que yo pienso, ¿no? Creo que jamás vamos a saber a ciencia cierta si se suicidó o no. Sin embargo, a mí lo que se me hace muy raro y lo que creo que tiene que ver con este video que te estoy presentando el día de hoy, es que estos dos autores que trabajan directamente en el museo, hayan descartado esta teoría completamente de que Van Gogh lo haya asesinado un tercero y que dijeran desde el inicio de ¡No! ¡No es posible! Cuando Stephen y Gregory White Smith hayan presentado tanta evidencia, así que a mí me surge esta duda si al museo, obviamente, le conviene esta romantización de Van Gogh. Su suicidio como este final trágico perfecto para la historia de uno de los grandes artistas del arte moderno. ¿Tú qué piensas? ¿Artista idealizado y romantizado? ¿O simplemente un genio del arte cuya historia es necesario conocer para entender su arte a profundidad? Anótalo, guárdalo para los comentarios y vámonos con el número dos. Yayoi Kusama. Mi vida, mi todo. ¿Qué les puedo decir de esta mujer que tanto quiero, adoro y por la cual yo creo que me obsesioné después de haber dado la masterclass de su vida y su trabajo? Les platico tantito para tener contexto, ¿no? Oye, no les dije, vayan por un cafecito, pónganse cómodos, va. Bueno, lo que tenemos que saber de Yayoi Kusama es que ella empezó a tener alucinaciones desde que tenía alrededor de 8 o 10 años. Según sus anécdotas, ella recuerda ir a estos campos de flores que tenía su familia y de repente sentir cómo estas flores y esta naturaleza cobraba vida. Comenzaban a rodearla y apoderarse de ella. Un suceso que le causaba un miedo indescriptible y que la única manera que encontró de deshacerse de ese miedo fue a través de hacer arte. Yayoi representaba todas estas alucinaciones a través de estos puntitos que ella dibujaba de manera compulsiva y obsesiva, cubriendo cada hueco que encontrara hasta llenar la superficie. El arte así se convierte en su escape y logra vencer sus miedos al hacerlos realidad. Pero bueno, ahorita estamos hablando de su pintura, pero la repetición es un recurso constante que vamos a ver a través de todo su trabajo. La escultura, el performance. Finalmente, lo que Yayoi quería hacer era poder explicar lo que pasaba dentro de su cabeza. Y creo que para muchos, incluyéndome, lo logró. Kusama plasmó todas sus traumas. Desde la infinidad de los campos de flores hasta el abuso de parte de su padre y la opresión que sufría como mujer asiática en los años 60. Sin embargo, creo que aquí es donde viene la parte complicada, la parte difícil. Porque cuando leemos sobre esta artista, regularmente no falta una persona que dice, ah, es la que está medio loquita. O la que lleva 30 años hospitalizada, ¿verdad? Incluso antes de hablar de su obra como tal. Dándole este enfoque como de morbo y como de exotismo. Entonces, creo que aquí es donde es importante que nos preguntemos. ¿Realmente estamos admirando a Yayoi Kusama por esta trayectoria artística que trae que es increíblemente fuerte? ¿O la estamos admirando por romantizar su enfermedad y con todo lo que ha luchado los últimos años? ¿Se hubiera vendido igual su trabajo? ¿Si no hubiera pasado por todo esto? La verdad es que para este caso, oigan, esa última pregunta, no sé si ni siquiera vale la pena que nos la hagamos. Porque yo no me puedo imaginar la obra de Yayoi sin todo este contexto que trae de sus alucinaciones y de todo lo que padecía. Porque finalmente su arte nació con el objetivo de plasmar precisamente esto. Sin embargo, y lo que quiero hacer énfasis es en el morbo que existe en mucha gente cuando se habla de ella. Porque, a ver, tenemos que hablar de esto. Yayoi, aunque sí, su enfoque principal era retratar estas alucinaciones y enfrentar todos estos padecimientos. Yayoi también hizo muchas otras cosas que no tenían que ver con esto. Se sabe que durante los años 60 Yayoi era esta genia que hacía grandes performances para provocar, para incomodar y crear una conversación para que la gente reflexionara lo que estaba sucediendo en la época. Ella recurrió a los desnudos, a las cartas públicas, a políticos y otros temas muy controversiales que le garantizaban que iban a hablar de ella para poder alzar la voz en comunidad. Entonces creo que aquí es donde se pone difícil en decidir, ¿no? Con esto en mente, vámonos con nuestro artista número 3. Y este sí, no me lo vas a creer porque creo que no es un artista del cual se habla muchísimo cuando tocamos este tema. Miguel Ángel Buonarotti, ¿qué tal? Estoy segura que este no te lo esperabas. Pero sí, así como lo escuchas es el autor de la Capilla Sixtina, La Piedad y el David padecía de un trastorno compulsivo obsesivo. Además de depresión y ansiedad que le duró por muchísimos, muchísimos años. Que en parte fue en gran razón por la cual muchos de sus trabajos están hechos con esa perfección intacta. Si nos ponemos a ver sus piezas a detalle, creo que es impresionante la atención al más mínimo detalle. Cada músculo, cada vena, cada pliegue en la tela, en la piel. Y claro que todo esto viene de su perfeccionismo y obsesión por lo bien hecho. Sin embargo, cuando descubrimos lo que hay detrás de estas obras, creo que nuestra perspectiva puede cambiar un poco. Según cuentan autores de la biografía de Miguel Ángel, él pasaba días, días envuelto en su trabajo sin comer, sin bañarse. Que bueno, para la época, acordémonos, estos hábitos de higiene eran un poco distintos a los que tenemos el día de hoy. Entonces, imagínense si para la época lo llamaban sucio, pues al grado el que llegaba, ¿no? Afortunadamente, hasta el día de hoy todavía tenemos muchísimas cartas que se conservaron muy bien después de su muerte, que nos van a permitir tener un mejor vistazo a todo esto. Por ejemplo, hay una carta que Miguel Ángel escribe a su padre donde podemos ver esto pero perfectamente. Y escuchen, Llevo una existencia miserable y no cuido en lo absoluto ni mi vida ni mi honor en este mundo. Vivo agotado por los trabajos majestuosos y perseguido por miles de angustias. Y así es como he vivido durante los últimos 15 años en los que nunca he tenido ni una sola hora de felicidad. Si tuviera que describir al menos yo la hora de Miguel Ángel sería como perfección. Pero no puedo ni imaginarme de lo que llegó a pasar para llegar a ese grado de complejidad. Así que con esto en mente y ahora sí, sabiendo todo este contexto, ¿crees que Miguel Ángel sí se respete por su trabajo, por su técnica, las grandes obras que hizo o esté idealizado y romantizado como los otros? Tal vez no, ¿verdad? Porque no se habla tanto de esta parte de la historia. Y les voy a dar un último bonus que me lo voy a llevar express porque esto definitivamente lo voy a hablar en la clase. Por supuesto que es Frida Kahlo. No podía cerrar este video sin hablar de esta reina, reina, reina del arte. Como sabemos, Frida Kahlo tuvo una vida tumultuosa. Desde el accidente que tuvo en su adolescencia que le imposibilitó caminar por mucho tiempo de su vida hasta las constantes infidelidades de Diego Rivera incluyendo la más grave que fue con su hermana, los múltiples abortos y cirugías que tuvo toda la vida. Por lo tanto, creo que a menudo vamos a voltear a ver a Frida como esta mujer fuerte, feminista, independiente, que tuvo un amor tan incondicional por su pareja que le perdonó absolutamente todo. Que ojo aquí, oigan, yo no me voy a poner a discutir de Frida Kahlo en los comentarios porque esto yo lo voy a discutir en la clase porque hay muchísimas cosas que tenemos que hablar sobre este tema en específico. Pero bueno, la podemos ver como esta mujer que iba en contra, que vestía con esta ropa tradicional mexicana. Pero si hoy te pregunto, ¿cuántas obras de Frida Kahlo conoces? Quizá creo que muchos podemos mencionar al menos unas tres, ¿no? Cuando la artista tiene más de 200 obras y dejemos de contar o paremos de contar con tanto dibujo, boceto, etc. ¿Cómo es que conocemos tan pocas obras o podemos nombrar tan pocas obras de la artista mexicana más famosa del mundo? Creo que es porque a menudo se habla más de su vida, de sus tragedias que de su trabajo. Frida Kahlo es una de las retratistas más importantes de la historia, de los estándares de belleza de la época. Es una de las artistas que mejor ha representado su entorno, su cultura, a través de sus piezas y que su obra de la mano con su historia se han vuelto este símbolo de resiliencia y de perseverancia. Un ejemplo para muchas mujeres por todo el mundo. Y Frida, al igual que muchos muralistas de la época o muchos artistas de la época fue un personaje político muy importante. No nada más es famosa por retratar su dolor y porque la vemos en todo el merch que existe por todo México y en Estados Unidos y donde se te ocurra. Ella luchó día y noche hasta el último día de su vida y esto no me lo estoy inventando, oigan, para que no pongan en los comentarios pero es que ¡ay, estos seres tan... No, no, esto tú mismo lo puedes buscar. Luchó toda su vida por la justicia, la equidad y la búsqueda por su identidad nacionalista por el resto de su vida. Y sin embargo, a diferencia de Diego Rivera, Clemente Orozco, Siqueiros o cualquier personaje artístico que haya luchado y que haya sido parte de la política de su país, no. A Fría Kahlo nada más la vamos a conocer por su accidente, por este dolor incondicional que sentía por su amado que le ponía el cuerno. En este caso en particular, la verdad es que no hay a quién culpar. No sé si haya que culpar a los autores de tantas biografías que se le han hecho, a los académicos que cuentan su vida o a culparnos nosotros mismos, que eso es a lo que le prestamos atención. ¿Qué hemos hecho de ella? Esta figura emblemática para la historia de México, pero por las razones equivocadas, porque nos olvidamos completamente de su obra como tal y romantizamos su trágica historia tal vez para hacerla más interesante. Y ahora sí, mi gente bonita, hemos llegado al final de este video, pero antes de que te vayas, que estos fueron nada más cuatro, pero existen miles, miles de artistas que se han romantizado y se han olvidado por completo de la importancia de su trabajo o que se han utilizado sus trastornos mentales para alzar su trabajo. Que a ver, no me malentiendan, porque tener esta reputación como estos artistas que les acabo de mencionar o que les voy a mencionar, a pesar de tener estos padecimientos tan fuertes, tan graves y tan tristes de no tener a quién recurrir y que no existieran estos recursos que tenemos el día de hoy, es triste, pero es admirable al mismo tiempo. Sin embargo, no romanticemos porque el arte no fue como ay, es que el arte sirvió para que ellos pudieran plasmar todas estas tragedias, no. El arte era el único medio que tenían para poder sobrellevar ese dolor. Toulouse-Lutrec, Edouard Munch, Francisco de Goya, Chuck Close, Claude Monet, muchos otros artistas con limitaciones físicas, con limitaciones mentales, ansiedades y depresión que han llevado a varios autores a describirlos con una historia fatalista en primer lugar antes de hablar de su obra como tal. Entonces, ¿cuál es la respuesta, no? Porque ¿podemos separar el arte del artista? No, no, no se puede. Que no de eso se trata ser un artista en la actualidad, de plasmar tus ideas, tu vida, tus historias, tus emociones para que el espectador pueda conectar o interpretar a su parecer. Creo que son muchísimas dudas que tenemos que responder, pero creo que también es nuestro deber hacernos estas preguntas, hacerlas para eventualmente poder emitir un juicio, una opinión que sepamos de dónde viene. Mi gente bonita, antes de terminar, sí quiero decirte, es momento y es nuestra responsabilidad hablar de las historias de estos artistas más allá de sus tragedias o cuestiones de salud. Es momento de ver su obra como algo más que el resultado de una tragedia. Valoremos las cosas por lo que son, tenemos que darle más peso a otras cosas también. Hablemos de la salud mental con responsabilidad y nunca la romanticemos al grado a que sea lo único que vamos a voltear a ver y que vamos a decir ay pobrecita pero mira todo lo que pintó. No. Así que quiero escuchar lo que tú piensas aquí abajo en los comentarios. Sabes que el chiste de todos estos videos es poderlos discutir en conjunto. Y muchísimas, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Les mando un abrazo muy muy fuerte hasta donde quiera que estén y ya saben que como siempre hablemos arte la próxima semana. Chau.